Bueno, pues tienes contigo un dios y un ángel. El dios de las artes, dice el artista que llevas dentro de ti, está a punto de salir. Así que prepárate, porque aquí veo que esta carta me habla de dones, que ya tienes, dormidos, pero tienes, y no tardando mucho vas a estar despertándolos. 2. Ángel de la visión. Alguien no está diciéndote toda la verdad. Es muy importante que te pongas en modo observador y hagas caso a tu propia intuición, porque a veces observando se aprende más que hablando. ¿Sí? Observando, escuchando, en silencio, para poder ver más allá de lo que está ocurriendo en tu entorno y qué es eso que no te están diciendo cierto. Tus dones se despiertan. Mejor que te quedes en silencio y que observes, porque algo no anda bien en tu entorno. Y vamos a continuar. ¿Qué mensaje tenemos a día de hoy? De los ángeles, de los guías, de los maestros de sanación y evolución. ¿Qué mensaje tenemos a día de hoy? Ángeles, arcángeles, guías, maestros de sanación y evolución. ¿Qué mensaje tenemos a día de hoy? ¿Qué mensaje tenemos a día de hoy? Vale, pues aquí tenemos el 3 de aire. Nos dice que una gran tristeza, tómate tiempo para curar tus heridas, sin necesidad de perdonar a los demás y a ti mismo. Bueno, no hay que tomarse a pecho, no te tomes muy a pecho, porque hay circunstancias que te pueden gustar o no te pueden gustar. Y esto te puede enriquecer. Bueno, pues esa tristeza que anda por en tu interior, no te preocupes, porque sea cual sea el motivo, va a llegar un momento en que todo se va a ordenar. Todo se va a poner en su sitio. El 2 de tierra nos habla de que muchas cosas suceden al mismo tiempo. Tienes que tomar una decisión y abordar las cosas de manera lúdica. Es muy importante que estés con lucidez a la hora de tomar alguna decisión, porque algo va a suceder muy rápido. Pero tienes tiempo, esto que no se te olvide, que tienes tiempo para poder tomar la decisión tras una meditación, para que no sea por impulso y porque tampoco nadie te puede dar prisas a la hora de tomar una decisión. Es decir, y más cuando una decisión es importante. Por lo tanto, ahí va a haber movimiento y lo que sí que te está diciendo este 2 de tierra, que las decisiones que tomes que sean desde una mente lúcida. Muy importante. Y si no está la mente lúcida, porque hay un dolor, hay una tristeza o hay una situación, una sensación de frustración, calma, respira 10, apártate si necesitas 1, 2, 3 días hasta que esa mente se calme y lúcidamente puedas enfocarte. El Arcángel Yofiel está contigo y te dice que llegan momentos felices, vas a consagrarte en proyectos positivos, optimistas y a largo plazo. Aquí veo que viene un nuevo proyecto para ti en el cual va a ser muy bueno y positivo porque va a ser algo para mucho tiempo. Por lo tanto, la estrella dice que estás por el buen camino porque el Arcángel Yofiel está guiándote. ¿Qué mensaje tenemos de los ángeles y de los muestros de sanación y evolución? Vale, pues aquí tenemos las de aguas. Nos habla que aquí te vas a enamorar o va a renacer una relación. Es decir, o te enamoras de alguien nuevo o una persona que ya conoces, retomas la relación con esa persona. El crecimiento espiritual y la intuición va a ir en aumento. Por lo tanto, esos dones nos confirman que esos dones no tardando mucho los vas a estar despertando. Y nos habla de un nuevo hogar. Un nuevo hogar puede ser con la persona con la que te enamoras, la persona con la que retomas la relación. Incluso un nuevo hogar porque tú estás con un punto de vista diferente. Y el 10 de aguas. Por lo tanto, mucho amor. Una vida familiar feliz y enriquecedora. Tus necesidades afectivas y materiales están totalmente cubiertas. Y las relaciones son dignas de confianza. Por lo tanto, todo, como bien nos ha dicho el 3 de aire, puedes estar triste. Aquí hay alguien que no te dice la verdad. Pero todo se irá poniendo en su lugar y todo terminará solucionándose. Por lo tanto, puedes estar tranquilo o tranquila. Que si estás pasando un mal momento, es un momento de transición. Como todo el mundo pasa por momentos y estados de ese tipo. Pero lo más importante es cuando se encuentra en una circunstancia similar, es pensar. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Porque siempre que estés con esa mentalidad, siempre te va a venir a bien el aprender de cualquier sombra que se pueda acercar a ti. Y así de ese modo transformarlo en luz. Voy a continuar. Voy a cambiar de mazo. Y vamos a ver en esta ocasión, en este nuevo mazo. ¿Qué mensaje tienen para ti a día de hoy? Los ángeles, arcángeles, maestros de sanación y evolución. Guías espirituales. ¿Qué mensaje tenemos a día de hoy? Bueno, pues aquí nos dice que eres una persona muy objetiva, respetada, culta. Una persona muy inteligente, una persona muy sabia, alguien que ha sabido coronar en su vida a pesar del frío que pueda haber alrededor. Aunque hubiera mucha hoguera, aunque hubiera mucha hoguera, no importa. Estás totalmente preparado, preparada para esta nueva vida. Porque tanto en temas laborales como en temas del amor hemos visto que se abre el camino para ti. Tanto para algo nuevo como para algo que tú estás en este momento proyectando. Por lo tanto, está todo bien, está equilibrado. Y por ello dice que estás totalmente preparado para esta nueva historia, esta nueva vida. Para florecer, ahí está la carta de la resiliencia. Una persona que sabe transformar lo negativo en positivo, eso dice mucho de ti. Bueno, pues como humano, pues ahí nos habla de recuerdos, recuerdos de la infancia, nostalgia. Se te va a estar revolviendo un poco y te voy a decir el porqué. Porque me gusta mucho el mensaje. Eres tan grande por haber llegado al lugar en donde has llegado que vas a tener momentos de nostalgia de recordar a ese niño o niña que un día fuiste. Permite sentir esa emoción. Porque realmente has hecho un gran trayecto de vida. Hasta llegar en el momento en el que estás. Precioso. Mensaje que tenemos en los Ángeles Díaz. Maestros de sanación y evolución. Bueno, aquí nos habla de una búsqueda, de un empoderamiento, de cumplimiento. Aquí me habla de estar en una misión. Es decir, aquí vienen cambios muy significativos porque vas a cambiar de dirección, vas a salir de tu zona de confort, aunque te encuentres muy bien. El aprendizaje en el lugar en donde estás ya ha sido. Viene una nueva forma de vida. Esto no significa que te vayas a mudar y que ahora todo el mundo va a hacer las maletas y ya va a hacer una mudanza. Para nada. Para nada. Lo que... Esa mudanza es mudar de ti mismo, de tu propia persona, todo aquello que ya no te puede servir en este momento. Ese tipo de cambio es a lo que te va diciendo esta carta. Llega el momento de lo que has aprendido en todo ese camino que dejas atrás es lo que te llevas contigo. Y no estamos hablando de nada material, sino más bien a nivel espiritual. Bien, hay momentos de desafío porque vas a tener que tomar decisiones muy concretas, vas a tener que mantenerte porque habrán personas, van a haber personas que no van a estar conforme o de acuerdo con lo que tú dices o haces. Entonces, no importa porque es muy importante que te mantengas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a haber una resistencia. Porque es muy fácil decir, ahí llega un nuevo camino para ti, uno viejo dejas atrás, uno nuevo empiezas, vuelves a nacer, aquí hay un nacimiento, pero esa resistencia, ¿a qué se debe? De que hay cosas que quizás no te guste dejar atrás, no te guste dejar de practicar, pero va a llegar un punto en que tu vibración va a ser tan diferente que no vas a tener más remedio que tomar la determinación y por muy desafiante que sea, ir a por tus nuevos sueños. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que van a llegar momentos difíciles en los que vas a tener que tomar decisiones que van a marcar una gran diferencia. Una gran diferencia y un antes y un después, por supuesto. Bueno, pues bien, porque eres una persona creativa, una persona entusiasma, entusiasta, veo que estás bastante motivado, motivada en este nuevo proyecto, en esta nueva relación en donde te entras, por lo tanto te veo convencido, convencido. Además, estás totalmente guiada por tus, el arcángel Jofiel está contigo guiándote en el camino, por lo tanto te veo con muchísima seguridad en este nuevo trabajo, esta nueva casa, este nuevo estudio, esta nueva creación que se abre para ti. Ese nuevo camino, desde luego. Y el ocho de fuego nos habla de que, nos habla de acción, de actividad, muchas cosas suceden a la vez, como ya nos han dicho, y viene pero ya mismo un montón de tareas que hacer. Así que prepárate, porque si no tenías nada que hacer, vas a, a partir de ahora, vas a tener muchas cosas a la vez que hacer, no vas a tener mucho tiempo, así que es momento de levantarse y ponerse en marcha. Porque todo esto que estamos hablando, te viene ya mismo. ¿Sí? Porque el ocho de fuego nos habla de rapidez. Vale, vamos a continuar, voy a continuar con Sanando con los Ángeles, que es un mazo que ya lo conocéis, y vamos a ver qué mensaje tienen los Ángeles, guías, maestros de sanación y evolución. ¿Qué mensaje tienen los Ángeles, guías, maestros de sanación y evolución? Muy importante que tengas serenidad a la hora de hacer todo, a la hora de todo lo que venga, no importa el qué, tanto en el amor como en el tema material, tómate las cosas con calma, todo llega cuando tiene que llegar, no te quieras anticipar, disfruta de cada momento en el que te encuentres, saborealos, sácale el mayor jugo, y mañana otro día será. Por eso es muy importante centrarte en el aquí y el ahora, y tener calma en todo lo que va a acontecer, que ya está aconteciendo en tu vida. ¿Qué mensaje tenemos los Ángeles, guías, maestros de sanación y evolución? Muy importante que seas claro contigo o clara. Muy importante la integridad, porque este mensaje va para las personas que están en el mundo espiritual, en el mundo terapéutico, en el mundo de las energías. Es muy importante que tengas calma, tú fíjate lo que aquí te dicen, es muy importante que tengas calma, porque tienes que ir integrando todas las energías que se van a ir presentando a tu vida. Ángeles, guías, maestros, el universo, como quieras llamarlo, no importa. Perdón. Entonces, que seas sincero contigo o contigo mismo, que seas verdadero contigo mismo, que no tengas ningún tipo de vergüenza, que te abras a esa nueva situación es muy importante y que tengas calma en ir integrando. El mundo no se hizo en un solo día y el tema de la terapia y el tema de la espiritualidad es algo que poco a poco lo tienes que ir integrando. Algunos nos han contado que el despertar es que te acuestas por la noche y por la mañana te levantas y ya tienes los ojos abiertos. Sí, pues en un modo es cierto, pero no es así. No es así. El despertar es tu intuición que te dice una cosa y tú piensas que se te está yendo la cabeza y no quieres hacerle caso a la intuición y otra vez la intuición vuelve y ya cuando muchas veces se ha representado una situación en la que haya habido una señal, pues tú poco a poco te vas dando cuenta, vas observando, vas probando, vas cogiendo información y vas integrando. ¿De acuerdo? Aquí nadie, hay maestros espirituales que llevan años, años para una sola cosa y es sencilla y parece súper complicada. es poner la mente en silencio. Poner la mente en silencio. Por lo tanto, calma en este nuevo camino porque las cosas van poco a poco. ¿Qué mensaje tenemos de los ángeles guías maestros de estudiación y producción a día de hoy? Estábamos hablando de la meditación y aquí sale la carta de la meditación. Meditación del silencio, tómate tu tiempo para estar contigo mismo en vez de irte a encender la televisión, coger el móvil porque hay un momento de silencio en tu vida y necesitas llenarlo con algo, llamar a algún amigo o alguna amiga para tomar un café, etc. ¿Te has planteado una vez irte de viaje tú solo o sola contigo mismo? ¿Cuánto tiempo eres capaz de estar en el salón de tu casa sin coger el móvil y sin encender la televisión con tu propio silencio? Es muy importante la meditación porque es una forma de conectarte con las energías sutiles y empezar a encontrar esa calma poco a poco para poder ir manifestando. Vale, pues ese mensaje te dejan los ángeles de sanación y ya para finalizar te voy a dejar un mensaje de amor y vamos a ver qué mensaje tenemos para que te dejan para la colectiva qué mensaje de amor tenemos para la colectiva bienaventurados bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios y esta carta y esta carta es muy representativa porque aquí vemos dos niños dos niños inocentes sin ningún tipo de maldad que no tienen ningún tipo de juicio ni prejuicio ahí es donde se está ahí es donde se está en paz qué mensaje de amor tenemos para la colectiva dice el maestro Jesús dice porque yo os aseguro si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte desplázate de aquí a allá y se desplazará un grano de mostaza mira si un grano de mostaza es pequeño la fe realmente verdaderamente mueve montañas y aún una última carta qué mensaje tenemos de amor para la colectiva nada os será imposible hemos hablado que viene una transformación para ti estamos hablando del mundo del espíritu estamos hablando de dones nuevos proyectos nuevo camino un nuevo ser y es muy importante buscar la paz muy importante para estar en equilibrio tener fe en que las cosas van a suceder tener fe en que las cosas se van a dar tener fe en uno mismo de que todo va a ir bien muy importante porque si tú crees que todo va a estar bien todo va a estar bien aunque hayan momentos difíciles dentro de ese estar bien seguirá estando todo bien por eso nada os será imposible que no en la vida que no se van a estar bien en la vida